Aquí seguimos con otro video. Sí, ya rápido. 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 esta, mira, por no agarrarlo todo rápido, mire. Abre esa hilera, déjalo, mire. Por eso, que es la primera vez que lo comience. ¿Qué es la chau? Quienes en la chau. y 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